Con dos décadas de trabajo de investigación científica en la Casa de Hidalgo, para 1981, la Universidad Michoacana contaba con numerosos programas apoyados por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Con ello, se publicó un catálogo de investigaciones en proceso que en conjunto sumaron 57 proyectos con el que la Máxima Casa de Estudios del Estado daba cuenta a la comunidad universitaria y a la sociedad del trabajo destacado que se realizaba en este rumbo y que se mantendría hasta la actualidad, siendo parte del orgullo universitario Nicolaita. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.